Nosotros nunca vamos a llegar a acuerdos con la ultraderecha, eso lo hemos dicho, lo hemos dicho siempre, pero es que no podemos llegar a acuerdos con aquellos que niegan la violencia machista, con aquellos que niegan la memoria democrática, con aquellos que atacan constantemente a los agentes sindicales. No, no vamos a llegar a ningún acuerdo con la ultraderecha, porque a la ultraderecha efectivamente lo que hay que hacer es lo que hace en Europa la derecha centrada y moderada, que es ponerle un cordón sanitario, no meterla en las instituciones.